Esta es la continuación del video que subimos el domingo pasado acerca de los pasos a seguir para realizar una restauración al estilo Ita. ¡Vámonos viejón! Muchachos, nos habíamos quedado en pláticas pendientes, en los procesos de los pasos y procesos para la restauración de un carro. A ver Mono, se nos olvidó comentar un detalle que después me dijiste, patrón, muchas veces se te olvidó comentarnos esto. De la vez pasada, cuando dijimos que ya cuando se tiene a la mina pelot, tenemos que, en las partes que están picadas, que ya tienen óxido, que por lo general siempre sale, pues si es pequeña la zona le hacemos un injerto, un parche, y si no, pues cambiamos todo el lienzo, pero también en esa parte hay que quitar todas las partes oxidadas antes de echarle con el material. Y ya se solda y se trabaja de nuevo la pieza para que no quede nada de opción. Ok, generalmente lo que hacemos, a lo que se refiere en Mono, nos ha tocado cargos personales, no de cliente, la verdad. Este, que vemos algún, alguna esquinita, generalmente por decir un salpicadero, generalmente las partes de abajo del salpicadero, las partes bajas, que se empiezan a picar. Entonces, esa madre es como un cáncer, esa madre es como un cáncer que, si no lo cortas, esa madre se va a ir siguiendo. Entonces, generalmente, si hacemos parches cuando es algo muy pequeño, cuando no, la neta, mejor se cambia la pieza completa, porque, pues es como el cáncer, el petón no se va a ir, aunque le metamos, este... Por patizar, el limpiador para metal. Por patizar, el limpiador para metal, y la chingada, ya el, ya el, ya el metal ya dio lo que tenía que dar. Ya hay mucha corrosión y ya es, es, a la larga va, va, va a brotar. Es correcto, entonces, si estás metiendo una pinche pintura de 100, 150 mil bolas, pues está cabrón que, que al ratito te vaya a botar por eso y, y digas, no mames, o sea, todo por, no haber querido cambiar una pieza. Si le estás metiendo esa cantidad, pues mismo que escatimes en, en 5, 3, 4, 5, 6, 7 mil, 8 mil pesos ya por la pieza que de una vez se conviene cambiarlo. Entonces, de ahí fue el único que nos quedó pendiente, vamos, ¿no? De la pieza está pasada. Sí. Déjate caer la gremia, vamos, ¿no? ¿Qué sigue? Pues ya de ahí empastamos, le digo, en cuestión de pastas también hay un montón de calidades, que hay unas que son bien porosas, que son bien duras para lijar, de ahí en marcas un montón. Cuando nos ponemos listos aquí, ocupamos una que es, este, muy buena, se llama Maxi Fit, es, este... Proberlo, más para el proberlo. Es fácil, es de fácil lijado, es, este, no deja casi poro, la verdad casi nunca deja poro. Acabado, masilla. Sí, es que también cuando, como se tiene que lijar en seco, cuando estás muy porosas, el mismo polvo se te va quedando en los, en los poros. Y si no limpias bien, no tienes el suficiente cuidado, le echas pasta encima de eso y eso también hace que se salgan burbujas. Entonces, pues, a la larga te conviene mejor comprar una masilla de buena calidad para trabajar más limpio, para que tu trabajo quede más limpio. Y, pues, es más fácil, batallas menos con ese tipo de cuestiones de que te quede contaminación abajo y eso porque es algo más, más terso, más, más liso. Ok, a ver Julio, ahora sí, tú, tú dinos, qué tipo de... Pues, al igual de todo, ¿no? O sea, hay de todo en esto, ¿no? Hay económicas, que bueno, estamos hablando de 460 pesos, una escloboda y de Sherwin-Williams que... ¿De qué es? Es un galón, es una pasa de galón, viene por peso. Viene en el envase de galón, pero bueno, hay las de roberlo, por lo regular, traen 3 kilos, se maneja por kilos. Traen 3 kilos, no sé, traen 3, 400 que es de Axalta, pero bueno, las pastas que se usan aquí con el Ita son... Pues, la verdad, usa o roberlo, Z-Grip, ha usado alguna pasta de 3M que, bueno, son de mejor calidad, pero bueno, ya el precio es algo elevado, ¿no? Una pasta de 3M ahorita anda en 1,200 pesos, es una de la mejor, ¿no? La que ha agarrado este modo acá, mi buen mono, es la Maxi-Film de roberlo, la verdad, es muy buena pasta y, bueno, anda abajo de 700 pesos. Y, como dice él, deja muy buen acabado, no deja poro, ha acabado masilla, bueno, hay veces que sí se tiene que aventar masilla, cualquier masilla. ¿Cómo ha acabado masilla? A ver, ahí se ha... Es que es lo que le digo, no deja poro. Son términos de ustedes, pues, o sea... No, es que también el producto que se llama masilla es mucho más fina que la pasta, por eso nada más se ocupa en leves detalles que te lleguen a quedar. Cuando ya echaste el primer de 2K y te sale algún detallito de esa masilla y ya no tienes necesidad de volverla a meter fondo de 2K, ya le puedes meter plano universal y no tiene el lío de que te vaya a chupar. Si, el acabado es muy terso de una masilla, o sea, es muy dulzor. Ajá, exactamente. Ok, una pregunta, a ver, mono. ¿Cómo estás? Llegó aquí en mi buen casero. ¿Qué onda, banda? ¿Qué onda? Y aquí para la segunda parte. Que acá, que no sé qué, con bicicletista ahí. Se va aventándome el paro, no sé qué. Me tocó darle raíte. Lompa, aquí miren, estamos con el buen Julio, nomás quedo así que, como el Julio tiene cosas que hacer, le tenemos que ganar un parpadión. Todos sin broncas. A ver, entonces, este, nos quedamos en el rollo de lo de, ah, les preguntaba, les preguntaba, un trabajo normal, mono, de aquí de Ita, no pastelero, ni escultor, generalmente, un galón, un galón de masilla, de pasta, ¿pa cuánto te duren un carro? O cuántas piezas sacas, o sea, yo sé que es bien relativo, por eso, sí, pero yo te digo más o menos en un jale de Ita, fíjate bien, no te estoy diciendo en un jale de externo, pero más o menos, que ya, no, pues para todos, ¿sabes qué? Pues la Néstor Pichigaloncito me lo va a chingar en, no sé, en tres, cuatro piezas. Este es como en todo, bueno, como decía, si hay que salvar la pieza, que de plano no se consigue, o cosas así, lo planchamos lo más que se pueda, entonces, le tiene que aventar pasta parejo a toda, para que te quede un acabado. Mejor y parejo. Y que sea como nueva, pues, ah, pero es por solamente echar una capita fina, pero es a toda la pieza, depende de, si es por ejemplo un cofre, yo creo que si te llevarás medio galón, yo creo, tal vez, en tan solo el cofre. Vean, entonces, si no es un rendidor ese jale. Es que, pues, le digo, se quiere que ir extendiendo, extendiendo, y por más fina que la eches, si es cuestión de, y como es pasta fina, pues la tienes que ir aplicando, y pues si se consume. Que cuando se cambian los lienzos, pues nada más es cuestión de donde se hacen las soldaturas de, donde se puntean, ahí es nada más cuando se le echa sus pastitas, así, el lienzo debe de quedar prácticamente sin pasta. Entonces, depende mucho de, de la condición del trabajo, bueno, de lo que te pide el trabajo. Sí, ahí está cañón para decir una media. Sí, sí, está muy cabrón. Está muy cabrón. Sí, no, 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 no. Por más cabrón que sea la renta, sí, está. No, sí, es complicado, sí, está complicado decir, tanto me gasto en esta pieza, en la hora está complicada. Ok. Ya de ahí, le digo que se tiene que seguir el tren de lijado con las lijas. Perdón, Mono, ya comentaste que se lija en seco. Sí, sí, sí. Esa madre me imagino que ya no se deja mucho tiempo secar, o si tienes que dejarlo secar. No, 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 ya cuando acabas de lijar, nada más le damos una pequeña descontaminación. Igual con agua, con agua, bueno, el trapo medio húmedo, nada más para quitarle el pequeño polvo que le queda, para que no se le queden los hoyitos o los poritos. Le damos con poquitito, así con muy poca agua, el trapo medio húmedo, nada más para quitarle todo el polvito. Y ya de ahí, los secamos, sobretecamos que se seque y le metemos el primer de lámina desnuda, el wash primer o el primer, no sé, depende de la marca. Me voy a regresar tantito, Mono, este, la pasta tiene un tiempo de secado, o sea, aplicas tú la pasta, un fonfón, y luego lo lijas o qué verga. Todas las pastas traen un catalizador, un tubo de catalizador. Sí, yo he visto que está distinto esa parte, y la gente dice, es muy difícil, es muy difícil hacer la proporción, hasta donde sea, va al 8%, entonces, calcular de un tubito del 8% a la cantidad que le echas, entonces, como tú le vas echando, la pasta seca más rápido, entre más catalizador seca más rápido, pero una pasta, ¿a cuánto tiempo la podrás fijar ya, así, sin problema? Sí, es 15 minutos. Es muy rápido el secado de una pasta. Sí, también depende de las condiciones del clima, si estás en un calorón, se te seca más pronto, entonces, pues, tienes que medirle, echarle un poquito menos, y cuando hace frío, normalmente terminamos comprando un catalizador extra, porque le tienes que echar bastante y cabe en secar, entonces, eso sí, es también, pues, el clima, y del tipo de secado, si más o menos, calculamos de qué tal de 10, 15 minutos, me puede la lijar. ¿Ya vio, compa, hasta el clima en eso? Sí, en eso, no hay tanto. Y lo importante también es dejar secar bien la pasta, porque también cuando lijas, si no está bien seca, se te tapan las lijas, las hechas se perreven, entonces, pues, tiene que estar ya seca, seca, para poderla lijar bien. Y seguir tu tren, tu tren de viejado, que fue lo que hablamos la vez pasada. Sí, sí, sí. Por eso, cuando hacen trabajos bien pinches comercialotes, desde ahí empieza la pinche falla, que te dejan los pinches puritos y la chingada, y ya cuando tú pintas, se ve el pinche... Sí, la raya. O el ojito pescado, o ese rollo, o con el tiempo se empiezan a ver los rayones de la... Los ricazos. Los ricazos. Los ricazos, pero abajo de la pintura. Sí, sí. Para recupar, no le dan el suficiente tipo de secado a sus materiales, es por eso. Y no llevan el tren delicado como debe ser. Sí. Rechupa el material y se empieza a ver la raya. Es el típico buen que te dice, no, patrón, déjenmelo, mañana viene por su carrera. El banquetero. Ah, el banquetero, y mañana se lo dejo... Pues si no, mil pesos. Se lo dejo bien líneas. Y al rato pinche, a la semana, parece que el carro lo arañó un gato por abajo de la pintura, igual yo bebé. Está bien. A ver, mono, entonces ya, pum, paso que sigue, mono. Ya. Hablaste de... Ya hablamos de las calidades y los precios de... Pastas. De pastas. Ajá. Luego de ahí nos brincamos, ¿es que el primer? Sí, de ahí ya se le aplica el primer de lámina desnuda. Es el... Bueno, nosotros aquí utilizamos... El primer, wash primer. Un wash primer. ¿Cuántas marcas hay de esa marca, Julio? Pues igual, cada marca de pintura tiene su nombre en específico, ¿no? Pero bueno, es conocido como primer de lámina desnuda, que es un litro de primer con un litro de activador. Mira, ¿cómo activador? A ver, ¿cómo se hace? Es como un solvente, al final del día es como un solvente que lo hace... ¿Y ese mismo viene por litro, galón? Litro, galón. Sí, por litros y por galón. Ok, y más o menos de barato a caro. Como de 6.80, un litro de este primer, 6.30, este primer hasta 820, uno de Axalta, un wash primer, algún de PPG, algo así. También se puede usar el primer epóxico, que también es para la caminada desnuda. Sí, el primer epóxico es más caro. Bueno, yo manejo la línea de BP, que tiene 6 colores y va catalizado. Es un primer epóxico que va catalizado. Es muy buen primer. ¿Qué es el primer? Es muy duro, es muy resistente. Un primer epóxico es muy resistente. Sella y es muy, muy resistente. Sí, hay lugares donde pintan pisos con primer epóxico para donde meten montacargas, donde meten movimientos del tráfico pesado. ¿Para la maquinaria también? La maquinaria, sí. Ah, entonces no tiene nada que ser, no, no, o sea, puede, puede ser otros usos, no tiene que ser agudo automotriz. No, ese primer epóxico sirve hasta para pisos. Ah, cabrón. Lleva otro sistema de aplicación, o sea, primero hay que tratar. Pero ahí sirven hasta para pintar pisos donde circulan montacargas y todo eso. Por ejemplo, ya ves que mi parte de acá atrás del taller, este, le echa, le, te compré, de ese echamos al piso. De ese me compró usted en alguna ocasión para hacer el trabajo. Sí, ¿verdad? Ya, 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 entonces ese era para, fíjate. ¿Y en qué afecta el color? O sea, depende del color también que va a ocupar. Depende del color, el acabado final es el color del frayden que tienes que ver, es como un fondo, un patrón de fondo, ¿no? Así se llaman las tarjetas del patrón de fondo. Sí, depende de los estornos más oscuros. Exactamente, el negro, gris claro, blanco, diferentes tonos de blanco. ¿Y luego, bueno? De ahí, ese proceso es prácticamente enseguida porque, bueno, depende de cada hoja técnica del producto. Lo que utilizamos nosotros, tiene nada más secado de 10, 15 minutos y encima ya echa el primer, el que es del 2K, el que se interga de llenar las pequeñas líneas que quedan. Entonces, ese proceso lo tienes que hacer de una sola vez, o sea, ya que echaste el primer de la mina desnuda, dejas oler la pieza 10, 15 minutos y le aplicas las dos manos o tres manos, depende de cuánto ocupe tu pieza y del primer que se llama 2K, que es el que se interga de llenar todas las imperfecciones. Volvemos a lo mismo, hay varias marcas, hay varios precios. Aquí en los primer de relleno hay mucha diferencia, de verdad, hablemos de precios, un primer de relleno comercial, bueno, hay hasta de 1300 pesos, 1800, y bueno, yo conozco primer, no, galón, yo conozco, bueno, hay en el mercado galones de primer hasta de 4200 pesos, galones. Los de PPG K36, K38, hay otro que seca muy rápido, el SP105 creo que es el código, y cuesta 5,025 pesos, galón. 4 litros de primer con un litro de catalizador, si, ahí depende mucho, y es más, es más, este, la, la, el espesor es más grueso. Llena más. Sí, rellena más, exacto. Ya, ya, si te pones ahorita como estaba diciendo, no, no hay veces que le echas, ah, perdón, ese con que se aplica, con brocha, con estopa? No, ese como es grueso, se tiene que aplicar con una pistola de ya sea 2.0 o 1.8 por máximo, porque es un material que es muy espeso, entonces necesitas una boquilla que tenga la capacidad de liberarlo bien, y que no te quede chino, que no te quede como esculpido, que quede un acabado de arzo por lo mismo, para que no te cueste ligar, entonces tiene que ser una pistola de ese calibre. O sea, todos los primer y ya todos que estamos hablando, ya todos se aplican con, o sea, la pasta obviamente es manual, y ya de ahí para el real, ya todos, ya todos con pistola. Exactamente. Igual, para diferentes materiales hay diferentes boquillas, la boquilla es por donde sale el material, y hay, bueno, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.0, para, como decía, para el primer. Depende de la necesidad. El grosor del material. Ok, ok. A ver, una pregunta, ¿qué tanto influye el que metas un primer, o ese, estás hablando en 2K? Sí, 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 sí. ¿Qué tanto influye que metas uno comercial, a que metas uno bueno? A ver, hay que, o sea, ¿qué diferencia hay que digas? A ver, chinga su madre, voy a meter, ya habíamos comentado que no es bueno mezclarle chile, mole y pozole, porque hay más, por desprendimientos, pero, o también como dijo Mono, si vas a agarrar una marca, o sea, si vas a empezar desde un principio, agarrate una marca y vete, 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 por ese mismo hilo, ¿sí? Pero, o sea, es un chingo la diferencia en precios, que, yo estoy, yo estoy, o sea, esto lo estamos haciendo, cuando nosotros sabemos la calidad de trabajo que nosotros hacemos, que, pues es un caso, un trabajo de calidad para alta gama, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los que trabajan en el área comercial, seguradoras, este, todo eso, ellos, o sea, ¿en qué te beneficia el meter? O sea, o sea, ¿qué diferencia hay que metas uno barato a uno caro? Ese es un tema que, bueno, muchos maestros no lo ven, ¿no? Como hablábamos de las lijas, ¿no? Un disco Gold cuesta 17 pesos, un disco Cubitron cuesta 30 pesos. Entonces, con el disco Gold haces un trabajo y se acaba, y con el Cubitron dura 3 veces más que el Gold. Entonces, igual aquí con el material, o sea, el primer de relleno te va a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo al final del día. Tú metes un primer económico, comercial, comercial, tú metes las aseguradoras, el de la banqueta, el del tallercito de la esquina, y bueno, le tiene que dar 2, 3 manos para que rellene. Y aquí con un primer de buena calidad, de alta gama, con una mano, puede ser, o 2, ya cuando está muy, muy, muy deteriorado, ¿no? Cuando es necesario. Al ser un tema muy extenso, tuvimos que hacer el video en partes. Esperen la continuación el siguiente domingo. ¡Vámonos!